Vamos con la siguiente La siguiente gamer Voy a salir de esto Voy a cogerme aquello Voy a meter a cual Voy ahí, ahí ahora Se ha tomado lo que dijo Charlie Toma, Dios Ahí uno Pony, Pony, vente al Vente alfa, vente alfa Adchanta el mirlo Joder, que hijo De la gran puta este, no se como coño me ha visto Si te estaba apuntando a ti Eras mi cebo vivo Nos quitan, nos quitan Delta Quita, quita, que me quitan Delta Coño No sabía que estaba ese ahí macho No sabía que estaba ese ahí macho ¿Te han matado? ¿Quién te ha matado? Ah, os habéis matado uno a otro Está comido Obe, vas en chiel Hemos perdido el control del objetivo Charlie Hemos perdido el control del objetivo Charlie Pony夫 Venga, anda, las escopetas de aquí, ¿qué pasa con ellas? No se pueden tener esos bichos, tío. Si me mata por allá, joder. ¿Qué pasa con ellas? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Combani chases con ellas? ¿Para de nerdojar el objetivo del objetivo? ¿Alfa? ¿Alfa? Aquí se ha tirado uno en parapente. Konichiwa, no me hablas hoy tío. Uy, no me hablas. Está enfadado. Hay un Franco aquí arriba, creo. Con Konichiwa. Vámonos. Ya tenemos el control del objetivo bravo. Hijo de la gran puta. Que hijo de la gran... Hijo de la gran puta. Está. Se ha neutralizado el objetivo ECHO. No, no. No, el gilipollas este tío. El Arthur. No, el Abo ese. El de mi rabo. jajajaj por aqui hay uno eh Me ha matado, me ha matado, siempre me ha matado a mi ¿Será que mi pistola tiene 7 metros? Asomalo, zico Asomalo, zico Mi pistola ¿Dónde estás? Que heavy ¿Eso quién la ha matado, tío? Hemos perdido el objetivo ¡Vaya puta 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 ¡Vaya puta 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 puta! He detectado un helicóptero enemigo, paredes de tu posición actual Acabamos de perder el objetivo, Alphan. No veía nada. Me han hecho todo el puto lío. Se ha dado de hostias ahí. Se ha dado un kate. Parece que hay un francotirador enemigo al norte de tu ubicación. Atención, se ha neutralizado el objetivo, Bravo. Venga, anda, que me ha agachado. Víper. 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 me ha tirado del avión tu iba a ser el último cabrón konichiwa te voy a pegar el sellado de silicona o que? macho, llame ya lo hago yo konichiwa boli